Inicia la grabación en 3, 2, 1, grabar. Inicia la grabación en 3, 2, 1, grabar. Bienvenidos a Sinópticos Muchachos. Sí, nos cuesta ponernos de acuerdo, sobre todo en cuál es nuestro rol dentro de la iglesia favorito que no sea el que nosotros cumplimos. Ejemplo, somos pastoral juvenil. Nosotros somos parte de la pastoral juvenil, el padre sacerdote, cuál es nuestro rol favorito que no sea hacer chamba de pastoral juvenil o ser sacerdote. ¿Sabes lo que yo haría? ¿Tu favorito? Bueno, tu favorito. El sacerdocio. El sacerdocio a mí me encanta. De verdad, de verdad. Yo incluso hice... ¿Viste la punta para la negra? Lo que yo haría si tan solo no tuviera, ¿no? Es para que lo deje. No, no. Yo hice proceso vocacional. ¿Hasta que llegó la negra? No, antes ya yo hubiera terminado el proceso. Lo que llaman el amarre. Pero ya va, yo admiro también el matrimonio. Exacto. Qué bello. O sea, ¿usted mira la pastoral familiar? También. Ok. Mira, aparte de pastoral juvenil, la pastoral de medio, que es donde estoy. Pero si fuese algo donde no estoy, creo que serían los misioneros. Allentes. Mozambique, Tanzania. Exacto, para allá para... Bueno, yo iría para Japón, para allá. Bueno, yo iba a decir eso, pero precisamente la congregación con la don de Formel hacen eso. Hacen voluntariado de 3, 4 años. Para allá, para allá, para... Tienen en el cómico. Pero me gustaría... Es más, ha muerto gente de ebola. Pero me gustaría, o sea, o admiro mucho. La misión adyente desde el sacerdocio. Brutal. O sea, de manera que... Yo soy... Ya, yo me identifico mucho con el sacerdocio, pero... Bien, bien por ahí. Criminal. Bueno. Es que César tiene un sacerdote, los Z. Claro, César tiene pinta y cura, viste. Y cura de película. Sí, cura... Cura mano a mano. Cura pana. Por eso cura mano a mano. Mira, estamos listos. Bueno, con misión. Lásate ahí, pues. Let's go. Con misión, dale tú. Bueno, con la presencia del Señor en el nombre del Padre. Del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor de la vida, el Señor que nos conduce con amor misericordioso, que nos tome de la mano y que nos lleve a transitar caminos de sinodalidad en comunidad, como familia, como iglesia y como cristianos. Y que podamos llevar y acompañar a cada uno de nuestros hermanos por este camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y canten la canción también. ¿Cómo es que era la canción? Eh, ¿cómo es que Padre? Yo... Eh, 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 eh. Se nos fue la canción. Tú eres la iglesia, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Y dice, los curas son la iglesia, las monjas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, llégate y ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Y otras versiones dicen, Lutero, ven, pero eso no. No, padre, padre, no estoy ahí, no estoy ahí. Mira, tengo tanto presentimiento que escuela de nada va a reaccionar a este episodio. Cada vez que cantamos, bueno, la única vez que cantamos, reaccionaron. Bueno, pero ya le dijimos a Leo que se venga y cante un... Plomo, plomo. Chavo, bueno, ya vieron de qué va a la cosa, si no entendieron la canción. Yo iba a amar a... Sí, no, sí, no, antes de... Iba a ver, iba a ver yo, iba a ver yo. Si no entendieron de qué tema vamos a hablar y, no sé, no leyeron el título. Que la gente generalmente no sabe leer aquí. Sí. A menos que sea para... Perdón, perdón. A menos que sea para meternos en polémica, porque para eso sí son buenos. Perdón, es que todavía no quedaron. Para eso sí utilizan la sinodalidad. Claro, para caer en callapa, para ser callapa. Entonces, vamos a hablar el día de hoy sobre la sinodalidad. Ok. Algo que voy a restar. ¿La sinodal y qué? Sinodalidad. Chafla. Si no soy yo, ¿qué? Ok. Es un término que hemos escuchado bastante y ya algunos estamos como agotados del tema. O sea, hemos escuchado muchísimo el término. Si te ha devastado la palabra ya... Sobre todo nosotros, agentes de pastoral. No, y ahorita que estamos en el proceso de camino al sinodo de la sinodalidad, convocado por la iglesia. Pero esto nos lleva a la primera pregunta. Y es, ¿qué es para nosotros, no para la iglesia, para nosotros aquí, ¿qué es la sinodalidad? Vamos a hablar de los tres neófitos y después que hable el que sabe. Los tres neófitos en tropa, pues. Los tres no, el que sabe el padre. Por eso, en tropa es tu neófito principal. Neófito número uno. Bueno, como lo dice el término, sinodalidad es caminar juntos. Pero yo lo concibo como un entender que cada miembro en la iglesia tiene una responsabilidad y tiene un espacio para su acción. Y entender que la de mi hermano es tan importante como la mía. Siendo clérigo, siendo laico, siendo religioso. Ok. Primera de Corintios 12. El 12 es... Primera de Corintios 12. Las partes del cuerpo. El símil del cuerpo. Exacto. O sea, todos tenemos un rol. Cada parte del cuerpo tiene un rol. Todos somos parte del mismo cuerpo, que es la iglesia. Y ahorita hablábamos con el pana que nombramos en el otro episodio, que baila la chapa que vibra. Dice que incluso la gente, la feligresía es importante para la sinodalidad, aunque no estén tan metidas de lleno. Pero son parte de eso, porque su rol también es participar de las actividades que tal vez alguien que la mueve más en la iglesia, se organiza y qué sé yo. O sea, acompañar también y vivir todo lo que hacemos como iglesia desde la feligresía. También es sinodalidad. Amén. Muchas gracias. Se acaban de estar aquí. No, bueno, yo creo que la sinodalidad, no sé si les pasa, pero hay que definir sinodalidad. Es como cuando te preguntan qué es Pastoral Juvenil. Es la acción organizada. Me pasa. Bueno, para mí es trabajar en conjunto a diferentes carismas, personas, organizaciones. Roles. Roles dentro de la iglesia. Para, bueno, llegar a un fin que siempre va a ser, obviamente, cristo-céntrico, ¿no? Eso yo siempre lo veo. Sinodalidad. Mira, sinodalidad. Gracias. Sí. Ahora, pasemos a la respuesta. Bueno, sinodalidad viene precisamente de sínodo, y sínodo es un término griego compuesto de otros dos términos, ¿no? Sin, que significa juntos, y jodos, en griego, que significa camino. No, de ahí viene caminar juntos. Pero el documento, digamos, introductorio, que abre todo lo que ha sido este proceso hacia el sino de la sinodalidad, nos dice que es valorar la dignidad común de los bautizados como corresponsables en la evangelización, ¿ok? Eso es lo que la iglesia nos ofrece como una definición técnica de sinodalidad, y sin embargo, nos invita también a profundizar más allá. Porque, ¿qué pasa entonces con los no bautizados? Si tienen algo que decir, y la sinodalidad es caminar juntos para ir también a las periferias, ¿no? Exacto. Ok. Y hay no bautizados que pueden decir algo para que la iglesia siga construyendo. Exacto. Bueno, lo que decía Wilson también, ¿no? El hecho de tomar en cuenta la feligresía. Lo que decía el Padre. Amén. Amén. Gracias. Amén. Este, importante el tema de la sinodalidad y el poder entenderlo en nuestra cotidianidad. Pero, esto me lleva a la segunda pregunta que probablemente sea donde podamos explayarnos un poco más. Explayarnos. Perdón, me acaba de salir una voz de locutor que ni la me diga. Explayarnos. No es lo mismo que desplayarnos. Ok, bueno, este, según, bueno, pues lo que comentaba el Padre, Luis. Entonces, ¿qué pasa? O qué, ¿dónde está ese puntico de la teoría a la práctica? Porque suena lindo, suena brutal. Me quedé mucho con la parte del jodos. No sé. Eso quiere decir que si yo jodo mucho es porque estoy con mi... Genial. Es mucho camino, mucho, mucho camino. Es mucho camino. Mucho camino para joder juntos. Claro. Pero es que... Todo esto es griego. Exacto. Todo esto es griego. No sé cómo ustedes me estén malinterpretando. Pero entonces, quiero saber qué pasa ahí. O sea, de la teoría a la práctica. Porque suena muy fino, suena lindo, suena así, hermoso. Pero... Vamos a ir aterrizando a nuestra realidad. Porque tal vez no en todo el mundo es así. A lo mejor en Brasil sí todo es bello y color de rosa en la práctica. Pero estamos hablando desde lo que nosotros vimos en nuestra realidad en Venezuela. En nuestra iglesia en particular. En nuestra iglesia en particular. En Venezuela. Exacto, sí. En nuestra Argentina. Vamos a poner Venezuela. Claro. Vamos a ampliarlo un poquito. Hay que tomar en cuenta que la iglesia o el cristianismo ha adoptado este término, pero en principio es un término social, ¿no? O sea, la sociedad tiene que caminar juntas para construir el bien común. Y la iglesia late en la sociedad. ¿Tiene una sinodalidad a nivel de Venezuela o qué pan? Cuesta, cuesta. Está bien, porque estamos caminando en conjunto con Perú, con Chile. Bueno, mira, venimos de un fin de semana electoral. No voy a decir más nada. Sí, sí. Esto está saliendo posterior a unas elecciones. Cierto. Sí, claro. Entonces, o sea, podemos reflexionar y podemos darnos el punto de vista en qué está pasando. O sea, realmente estamos aplicando eso lindo, eso bonito, que es sinodalidad. Lo estamos aplicando en nuestra cotidianidad. Y si lo estamos haciendo o si no lo estamos haciendo, ¿por qué? O sea, ¿dónde vemos nosotros qué? No es dónde está la falla, es dónde estamos fallando, porque también somos responsables de eso. Yo creo que todo este tema de la sinodalidad va a implicar un desdoblamiento, ¿no?, de nuestras estructuras, un estremecer. Y bueno, así es el Espíritu Santo. Y eso va a traer como consecuencia un nuevo modo de ver el mundo, un nuevo modo de vivir la iglesia, no de ser iglesia porque la esencia de la iglesia permanece, ¿no?, y es Cristo, los sacramentos, la gracia, pero un nuevo modo de vivirlos. También un nuevo modo de hablar y de relacionarnos en la iglesia y una nueva impronta en la espiritualidad y en identidad. Porque la sinodalidad supone y nos pide a nosotros que nos relacionemos más profundamente con el Señor para, precisamente, con los ojos de Él, valorar el papel del otro. Y que el papel del otro, como lo decían, es tan importante como el que yo desempeño. Pero, también asumir que en algunos espacios el papel del otro tiene un peso mayor al mío, pero el mío le ayuda a caminar el suyo, ¿no? Y en otros espacios el mío tal vez tendrá más intensidad que el de él, pero todos juntos vamos construyendo sin afán de protagonismo, sin meternos codazos como cuando uno va a entrar al metro a las cuatro de la tarde en Plaza Venezuela, ¿no? Sino que vamos todos caminando y, aunque la puerta al cielo es angosta, Dios la ha hecho para que todos podamos pasar por ahí juntos. Bueno, yo difiero aquí porque hay un rol muy importante, que es el más importante de todos en el Caminación Adal, que es las comisiones de cocina en los encuentros, en la actividad, eso sí, tan... Yo siempre he opinado que esa jerarquización sí es vertical. Si no hay un buen líder en cocina, estamos mal, venimos de ver un muy buen líder de cocina en el Festival de San José, que fue nuestro hermano Richard Hernández, genial, el cagado de la cocina. Y para allá va la salsa, la salsa de... De la arepa. De la arepa y de los panas, vale, toda la salsa, vale, ¿no? Y nuestra madre y favorita, llamarte, tengo que hacer la mención, porque si no, no me pagan y no como más, nuestra madre y favorita Iris. Y si alguien que le lleve una cocina... Aquí ya lo podemos decir, confesión. Que perdiste la tercera hamburguesa. Sí. Pero ven. Quería poner como ejemplo el Festival de San José, ya que hablábamos de qué pasa al llevar de la teoría a la práctica a la sinodalidad. Y yo creo que, bueno, sí, en nuestra realidad, en nuestra sociedad venezolana, en nuestra iglesia venezolana, sí se nota que cuesta un pelo, un pelo bastante, ser sinodales, pero también se nota que se intenta y que se están apostando por proyectos finos, como el Festival de San José, que lo llevaron cuatro... Fueron cuatro, cuatro. Bueno, fueron tres. Venezuela, Conver, Voces Magi y... Y Vocaciones Jesuitas, que son... Voces Magi y Vocaciones Jesuitas pertenecen a la Compañía de Jesús. Ok. Tres instituciones o roles totalmente distintos y convergieron ahí en esa actividad. Bueno, también por el arte, que el arte es universal, pero fino, porque buscaron, o sea, tomaron como excusa o como referencia el arte para hacer como punto de unión. Como punto de unión, el amor por Dios, la figura de San José y el arte como canal. Exacto. Y bueno, desde el equipo organizador del Festival de San José... Ya, espérate. A mí, yo no estoy sinodalidad ahí. Y sinodalidad no quiere decir que siempre vamos a estar contentos haciendo todas las cosas que estamos haciendo. Eso es algo que yo he notado demasiado hace un tiempo. O sea, muchas veces, para nosotros como delegados, ¿verdad? Es muy difícil, o sea, vernos a nosotros mismos decir como que... Sí, sinodalidad, pero no lo he visto discutiendo porque dejaron... Pero es que eso es normal. Pero eso es parte de la seguridad. Pero a eso voy. O sea, el hecho de que tú tengas discusiones backup o tengas problemas para llevar a cabo una actividad, no quiere decir que el fin no se esté cumpliendo. Porque al fin y al cabo nosotros nos quedamos con las experiencias que le estamos dando al chamo. En ese caso específico. Ese chamo, exacto, en ese chamo. Hablo de ese chamo, nosotros que estuvimos allí en el festival, bueno, César estaba como parte del equipo organizador, pero hablo por Wilson y por mí que... Ah, no, nosotros la pasamos brutal. Conocimos gente de... Sí, el fruto del festival, más allá de ver las expresiones artísticas, fue que yo me sentí más parte todavía de lo que ya soy en la iglesia. Exacto. Y sé que no estoy solo en este camino, por ejemplo, en la parte artística. Y que me corrija el padre si estoy equivocado, pero sinodalidad no es símbolo de perfección. Y el camino no es símbolo de que, bueno, todo es lindo, todo es bonito, todo es... Si no hay un momento de discusión y discernimiento, nunca voy a ver el punto del otro. Y vamos a poder encontrar la unidad que nos invita. O sea, la unidad que nos... Que es fruto del caminar juntos. Caminar juntos significa tener que discutir porque de repente... ¿Cuál es esto? Imagina la mercilla. Si no salgas al Festival San José, vale, sin un ojo morado, no voy a vivir la sinodalidad. Si no prendiste mecha en el Festival San José, ¿realmente fuiste al Festival San José? ¿Prendimos mecha en el Festival San José? No lo sé. Yo iba como participante, pero... ¡Qué punto de subvención! Caminar juntos... Voy a hacer como la analogía aquí. Caminar juntos implica que unos... Por ejemplo, recordando cuando fuimos al Parque Nacional Macarao, unos tienen que bajar su ritmo y otros subirlo para caminar juntos. Entonces, es sacrificar o ceder, no sacrificar. Ceder un poco de lo mío para poder recibir de lo del otro, aunque a veces llegue a discusiones. Y esos son como los métodos a los que se lleva para poder... Y que también hay que dar un paso más, porque sinodal significa vivir la experiencia de la familia de Dios. Porque la iglesia es eso, ¿no? La familia de Dios. Y por ahí, bueno, han surgido muchas polémicas, porque ahora, ¿cómo es eso que las mujeres van a tener voz en el sínodo? ¿Y por qué no? Es que acaso no son bautizadas. ¿Acaso no son hijas de Dios? ¿Acaso no tienen algo que decir? Son más inteligentes. Bueno. Ellas sí saben dirigir. Claro. Y mediar. Y mediar, pues. Bueno, ya va. Bueno, sí. Depende. Y hay que estar claro, o sea, la sinodalidad no va a venir a cambiar la esencia de la iglesia, porque la esencia es algo que no muda, no se mueve. Pero el modo de expresar esa esencia, sí puede cambiar. Hace más de 500 años, pues, la lengua para expresar el misterio era el latín. Ahora, bueno, lo podemos expresar en la lengua de cada país. Y eso supuso un detrimento de la liturgia, ¿no? Más bien la enriqueció. Y hay que seguir caminando. Ah, no, pero por ahí sale mi niño. La iglesia no se adapta al hombre. El hombre es el que se tiene que... No vamos a discutir esto otra vez. No, no, no lo vamos a discutir otra vez. Van a salir subtemporadas. Claro. Nula. Extreclesia, nula salvo. Ya lo dije. ¿Está bien? No estamos viviendo la sinodalidad. Claro. Así es que en Venezuela estamos mejorando. Mira, algo que yo sí quería hablar de la realidad, que con respecto a la sinodalidad en nuestro país, es que ceder también implica saber hasta cuándo asumir un rol. ¿En qué momento asumirlo y en qué momento ya permitir que otra persona lo asuma? Porque es una realidad que ya lo hablamos en un episodio, por ejemplo, en el caso de Pastoral Juvenil, que hay gente que se perpetúa... ¿Perpetúa? Perpetúa, sí, sí, sí. En sus roles. Y no es sano. Lo que estás diciendo no es sano porque... O sea, todo tiene su ciclo, su tiempo, su momento y... Lo dijo el gran filósofo puertorriqueño. Todo tiene su final. Nada. Nada, nada, para siempre. Grande toda la voz. Mira, yo creo que como reflexión para ya cerrar este espacio, porque estamos otra vez en el tiempo... Sobre ir a... Bueno, aquí teníamos ratito sin grabar, nos disculpen. Es eso, o sea, es permitirnos... Y me quedo con esa reflexión que hacía Wilson. Algunos hay que subir ritmo y algunos tienen que bajarle un pelín al decibel para que nos podamos encontrar. Y entender y permitirnos los espacios de discernimiento y de discusión sana para poder, pues, entender el contexto y encontrar la unidad que nos invita Jesús y seguir caminando sin realidad. Una cosa es discutir y otra es pelear. Discutir sanamente. A eso hacía referencia. Exacto. Pero súmbatelo. Ya, para una reflexión ahí no tiene nada. ¿O una invitación? No, vale, yo me lanzaron mi liga, ¿verdad? No, no. Mira, la señalidad va a implicar también que crezcamos en la asertividad, en saber aconsejarnos mutuamente. Va a implicar también que asumamos el hecho de que el otro también, así como yo, puede sembrar algo y otros detrás van a cosechar. Conciencia y transitoriedad. Y abrirnos a la acción del espíritu que ya nos ha ido mostrando, y especialmente en la pastoral juvenil, cómo es hermoso, ¿no?, la experiencia de caminar juntos y de que todos tengamos voz y todos juntos hagamos una obra de arte para Dios, ¿no? Y eso es lo que procura el sinodo, la sinodalidad, que es un camino de tres años, pero no lo vayamos a dejar en papel. Porque en eso nosotros somos muy buenos. La iglesia es muy buena en reflexionar y en engavetar. Y la iglesia es nuestra madre. Pero bueno, estamos en familia, ¿ok? Y a veces uno le hace una crítica a la madre, pero una crítica constructiva. Eso pasa a la memoria de familia. ¿Tú te imaginas que así como en los trierios de pastoral tuvieran que hacer los papas? Perro. Papas por tres años y después terna de cartería, ¿te imaginas? Bueno, no sé, próximo concilio. Ahí se la sumo. Damos una posibilidad. Mira, mamá. Ahorita lo hacen. Proféticos. Sí, como los Simpsons, algo así. Los Simpsons. Más o menos. Bueno, terminamos con lo que vendría siendo el testamento según sinópticos y pasamos al otro evangelio que es nuestra parte dinámica, nuestra parte favorita. Y al Padre el día de hoy le traemos una dinámica, obviamente. Esas de las que nos vamos a hacer nosotros. Porque es que el episodio anterior estuvo denso. El episodio anterior es donde vino el Padre. Donde vino el Padre, exacto. Que por cierto no lo presentamos, no dijimos que teníamos invitados. Era entre los 12. Entonces, ya el Padre mano a mano no hay que presentar. Claro. El Padre tan famoso aquí que tiene una figura acción. Aquí la novedad es que César no tiene la computadora esa que tiene. Sí, la novedad es que tenemos un pequeño inconveniente. Gracias. Sí. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bien. Acá tenemos papelitos con nuestros nombres. No, no. La dinámica se llama... ¿Qué pasa con nuestros nombres? Ya se perdió. Sí. La dinámica se llama sinopticinodal. Hay papelitos con roles específicos. Ok. Los nombres son de nosotros. Entonces, cada uno va a seleccionar un papelito y el rol que le corresponde, vamos a ver si, bueno, si lo aceptas, si lo aceptas, por qué, si funciona y si es parte de... Claro, vamos a hacer terna aquí, terna de rol. Vamos a hacer una terna aquí de rol. Un ternero. Por favor, el invitado que seleccione un ternero. Ay, compadre. ¿Qué le tocó la... Agarrar tu lleno de... Por default. Hermano, pero todo te lo trastamente. No, papi, estoy esganado. Yo estoy... Ya yo te he curado. No, yo estoy ganado. Estoy ganadísimo. No me gusta mi rol, pero bueno. Vamos. Yo estoy ganado. O que arranque el invitado, que arranque el invitado. Organizar el Domun. Ok. Domingo Mundial de las Misiones. Claro. Lo celebramos más o menos, no sé, como un mes. Sí. Aquí hace una semana. Ah, verdad. Hace una semana. Sí, 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 sí. Sí, sí, es verdad. ¿Qué es el momento para los salvos a este? Un mes. Hace un mes. Pero sí, sí, me gusta. Además es esencial a nuestra condición de bautizado el ser misionero. Bueno, por ahí en una red social que yo llevo, tenemos un segmento que se llama La Misión Tiene una Iglesia. Pueden seguirnos, arroba. No, 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 no. Pero mira, ¿todos de acuerdo? Sí, no, por eso me vamos a dejar. Yo sé que estoy diciendo, o está tanto, porque yo cumple este rol. Sobre todo yo. Quiero, dale, pa. Es que está fácil, porque así como lo ensucio, lo tengo que limpiar. Limpiar los baños. Oh, Dios. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, sí. Pero bueno, vamos para adelante. Claro, así es el rol que me toca. La misión tiene que ir a decir. Lo asumo con depresión. Ok. Y con cagazón. Dale, Freddy. Porque con que vas a limpiarse no lo ensucias, tienes que ensuciar. Claro. Vas tú, vas tú, vas tú. Oye, está bueno, mano. Oye, está bueno. Manu, no, yo estoy desganado. Patrocinar a los sinópticos para que vayan a la JMJ. Claro. Que sí voy pendiente. Oye que sí. Llama a mi amigo. Eso es tan no real. Eso no va a pasar jamás. César. Sí, César nunca nos va a patrocinar. César yo no creo que... Yo consigo patrocinar. Mira, César nos patrocinó ahorita unas barquillas y porque el dinero que tenía en la cuenta es dinero de los sinópticos, de los tres. Y patrocinó las barquillas. Y el Ike, sí, vaya. Me quedo ahí para las barquillas. Claro. Oye, pues el tag es lánzate. Porque yo consigo el patrocine. Yo no quiero ese rol. Prefiero el del baño. No, no, yo consigo el patrocine. No te preocupes. Ah, bueno, listo. Bien, fíjense. El mío sería... Anotar a los difuntos. Parroquia, pero es medio peligroso. Tú eres la señora Yolanda. Claro. En mi parroquia. Que está los domingos en la puerta tempranito. Lo que pasa es que te he dicho sería tan rata que escribiría que sí. El violado. Claro. Jorge Nitales. Armando Casas. O escribe el nombre de alguien vivo que tiene en la misa. Y solo por mortificada. ¿Qué sí haría? Borraría que sí el nombre de tu comandante. Claro. No le han hecho eso, padre. Escriben nombres graciosos. No, no, nombres graciosos. Bueno, todas las tardes tengo a un Capitán Mendoza. Y recordemos que Capitán Mendoza era un personaje de televisión de los años 60. Y lo tengo todas las tardes en la misa. Será que el personaje murió en un episodio y la persona recientemente lo vio. Padre, ¿y el comandante Silón? También, hay que rezar por él. Y Michael Jackson también. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Necesito que pongan a Kobe Bryant ahí. Aunque no sabemos si en realidad ese era su nombre, ¿no? Pero así lo pone la gente. Bueno, pero nosotros sí sabemos a alguien que se llamaba Tyron González. Necesitamos. ¿Sabe quién es Tyron González? A.K.A. Cancerbero. Claro, así que ponele... Ponele cita de moracoles también. Sí, sí, claro. Todo explicita en la oración. Mira. Yo creo que si Cancerbero hubiese sido católico, fuera el santo de los raperos. ¿Debería un santo de los raperos? Sí, yo creo. Sí, ahí sí estaba Santa Tecla en alguna temporada. ¿Sabes quién es Santa Tecla, padre? La he escuchado, pero no sé quién es. Santa de los informáticos en España. Pero que... No, 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 ya... ¿Existió de verdad? Sí, sí, claro. Real, padre. Yo pensé que era Santa Tecla. No, 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 no. Padre, sí, muy mentiración. Ah, ok. Lo voy a ver, véanlo, véanlo nuevamente. Tiene capilla física y capilla online. Claro. Y cuando la canonizaron en los vaticanos, soltaron un arroba. Claro, y la desplegaron en las nubes. Bueno, claro. Mira, dale, vámonos. Y que el papá dio a haber comunicado en un tuit. Mira, estamos listos. Sí, sí, sí. Vámonos. Padre, por favor. Aquí estamos, Señor. Reino y des en tu nombre para vivir lo que nos has regalado el ser tus hijos, el ser familia. Concédenos abrir el corazón, dejarnos tocar por tu espíritu que rejuvenece todas las cosas y así nos aventuremos a vivir esta primavera de nuestra madre, la iglesia, en sinodalidad, caminando juntos. Al final, caminando como familia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y bueno, saquen los sinodos también, agárrense de las manos y caminando. Sinodalidad. ¿Qué digo? Sinodalidad. Nos cuesta ponernos de acuerdo. Bomba. Yo me agredito la clave de esto, por favor. Bomba. 後 para cuando. Libra. anymore. Aba. 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 Gracias.